Aquí mismo sale de su casa y viene con su bolsita, compra y va para su casa. Esa es la revolución, eso es lo que nuestro presidente Maduro ha ordenado. Así que, bueno, vamos a disfrutar de esta cola sabrosa para el vivir viviendo. Esa es la revolución, eso es lo que nuestro presidente Maduro ha ordenado. Así que, bueno, vamos a disfrutar de esta cola sabrosa. Vamos a disfrutar de esta cola sabrosa. Vamos a disfrutar de esta cola sabrosa. Hay gente que está, mira, que hay que hacer cola, que hay que ir a comprar. Pero, pero, ¿por qué? Si los productos están ahí. Lo que tiene que, normalmente, que bajen las cosas a la normalidad. ¡Gracias!